Si tengo muchos amores Déjenme vivir la vida Si tengo muchos amores Déjenme vivir la vida Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero No sirvo para casados Déjenme vivir la vida No sirvo para casados Déjenme vivir la vida Conozcanme de solteros Y verán que soy sincero Conozcanme de solteros Y verán que soy sincero Como buscas a la miel No me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies Sin ser lindo Ya lo ves Déjenme vivir la vida Como a las olas del mar No me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final Solo voy a terminar Déjenme vivir la vida ¡Wow! ¡Wow! Si tengo muchas mujeres, déjenme vivir la vida Si tengo muchas mujeres, déjenme vivir la vida Yo las cuido como a rosas, por eso viven dichosas Yo las cuido como a rosas, por eso viven dichosas Como buscas a la miel, no me dejan de querer, es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies, sin ser lindo, ya lo ves, déjenme vivir la vida Como a las olas del mar, no me pueden dominar, soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final, solo voy a terminar, déjenme vivir la vida Yo las cuido como a rosas, soy libre de nacimiento Como a rosas, soy libre de nacimiento